El momento de suspenso porque la verdad que cuando pica y veo que Chisola tira el manantazo y no llega, y veo que entra, la verdad que es un alivio, porque uno trabaja en las semanas siempre, sabemos que gran parte de los gols de esta categoría son las patas paradas, y cuando los gols salieron todos, la verdad que salieron todos, no salieron de jugada, pero salieron las patas paradas. ¿Y en el golpe este qué fue? Que no fue, no fue el final, creo que no toco cuando se viene cayendo y se me agitan que fue fuera.